Fíjate Eduardo que tenemos aquí a un invitado, tenemos al maestro Néstor Gil, él es analista económico. Muy buenas tardes maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien, maestro Néstor Gil, te saluda Eduardo Ramos Fuster. ¿Qué tal Eduardo? ¿Cómo estás? Preguntándote, ha habido movimientos bursátiles fuertes a nivel nacional y mundial, pero no se había visto un manejo como el que se realizó ahora en cervecería modelo. Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando se hizo el split en cervecería Moctezuma y cervecería que era Corona o modelo, donde de alguna manera se ligaron, se fusionaron. Después esta cervecería compra la yucateca, la modelo y se va apropiando el mercado y ahora resulta que ya no es nacional. Ahora los anuncios que los van a cambiar ya no le van a poner el traje charro. Ese es uno de los grandes problemas, digo desafortunadamente si tomamos en cuenta y recordamos el mundo globalizado, ese mundo en el cual nos metimos con los libros de comercio. Bueno, que obvio no podemos verlo tan mal desde el punto de vista que era la necesidad de una globalización y que no podíamos quedarnos fuera de ella. Sin embargo, así te puedo señalar y les puedo señalar a todos ustedes que el gran problema que existe aquí es precisamente ese control, los monopolios que se siguen generando y creando. Efectivamente en México podemos considerar que la cervecera Moctezuma prácticamente controla el 41% del mercado cervecero del país, mientras que modelo es el 59%. Pero lo más triste de todo esto es pensar que cómo es posible que un manejo bursátil plenamente a nivel mundial, se puede decir, es tomarlo muy en cuenta, se estén pagando prácticamente más de 20 mil millones de dólares por las acciones que aún le asaltaban tener a esta empresa belga. O sea, la Ajan Heuser Busch, que es una cervecera belga y que precisamente se había asociado con la cervecera modelo. Ellos prácticamente están comprando lo que les hacía falta para tener el pleno control de un mercado, te lo puedo mencionar, entre las dos empresas que tenemos en el país son de más o menos 7.9 mil millones de litros anuales, que representan algo así como unos 65 mil millones de dólares. Definitivamente es una cantidad, perdón, hablo de pesos, es una cantidad exagerada, una cantidad absorbentante, que el peligro aquí que existe es de que esos 20 mil millones de dólares, que vienen representando algo así de 275 mil millones de pesos, que reciben prácticamente tres familias en este país. Son tres prácticamente dueños nacionales, Luis Barroso, Yara Buruzabala y por otro lado Fernández. Lo importante en este caso es que hacen una operación bursátil y tristemente vemos que al no ser mercantil, dejan de pagar prácticamente 6 mil millones de dólares de impuestos, que es algo así más o menos de 82 mil millones de pesos. A ver, maestro Néstor, perdóname que te interrumpa, pero aquí ya me brincó la liebre. Quiere decir que en esta operación, por una parte, se lleva en la industria cervecera mexicana y ya es belga, ya no es mexicana, ya no vamos a poder vestirla de charro. Aparte de eso, ¿no pagaron impuestos? No, no pagaron impuestos. El último dato que te puedo comentar de una operación similar fue que se han de acordar todos ustedes, la de Citigroup. Sí, que se llevaron a Banamex exactamente por 12 mil 500 millones de dólares también, que tampoco pagaron un solo quinto. O sea, que lo manejaron por medio de la bolsa. Por medio de la bolsa que está permitido, obviamente no están haciendo ningún recurso ilegal, pero yo creo que esos son de los momentos o de los puntos cuando un país como el de nosotros, que vive una situación difícil como en otras partes del mundo, pero que tenemos estas millonarias ganancias o manejos, que no sea posible que se pueda tener un control de ese tipo de movimientos bursátiles. Pero maestro Néstor, aparte de eso, ¿no? ¿No? Imagínate que la empresa ya la están dando a manos extranjeras y las utilidades se las van a estar llevando, ya no las van a reinvertir en el país. Esto perjudica gravemente y no hay una compensación, ¿no? Pues sí, mira, Eduardo y Luz, yo les puedo comentar que esto es parte de la tristeza que tenemos, porque en el 2010 precisamente la holandesa Heineken es cuando entra al control prácticamente absoluto de Montezuma, la otra empresa fuerte que tenemos en México. Desafortunadamente, como tú bien lo dices, esos valores de 32 mil millones de dólares que cuesta prácticamente Modelo, pues ya es propiedad de una empresa belga, ¿no? Es una empresa belga que aparte de todo está asociada con la industria también brasileña y obviamente de Estados Unidos. Tú bien lo dices, esas utilidades, esos ingresos se van a ir a esas zonas principalmente y nos dejan con otro gran problema, porque también te lo menciono. En el momento que tomó acción y tomaron ya prácticamente el control de esta empresa mexicana, se anunció un 30% de despido de la plaza laboral. O sea, no tan solo tenemos que conformarnos, entre comillas, con ver cómo se va nuestro dinero, nuestra empresa, nuestra industria nacional, hacia manos extranjeras, cómo un par de familias siguen siendo las que siguen teniendo sus grandes beneficios económicos en el país. Y por otro lado, vamos viendo también el gran prejuicio que va a haber con la planta laboral. Porque además, destruir 30% de las familias de esa institución, pues va a generar también un caos en rodada, ¿no? En un momento determinado, en escalada, en cascada. Realmente tremendo, maestro Néstor Gil. Te agradezco muchísimo esta información. Estuvimos platicando con el maestro Néstor Gil, que es analista económico, sobre este manejo que se hizo en la venta de la cervecería modelo. Y como dirían por ahí, maestro, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Don Nemesio Díez ha de estar pensando, si es que piensa, ahí en el lugar que esté, recordando que trabajó fuertemente por una empresa mexicana, y realmente se fue a manos de otras personas, ¿no? Así es, eso es lo triste. Y desafortunadamente, por lo que estamos previendo, nuestra industria nacional, que realmente, tú lo sabes bien, tienen prácticamente un 90% entre pequeña y micro, pues cada vez se ven menos fortalecida y menos entendida, y estos grandes consorcios, pues obviamente se llevan las grandes ventajas. Pero, en fin, sigamos caminando y a ver qué pasa. Te agradecemos mucho y estaremos al pendiente para volvernos a contactar y que nos hables de estos temas. Muchísimas gracias. Con gusto. Saludos allá. Gracias.